. Sé que a veces es un poco... Gracias, Joruki. Te queremos. Sé que es un poco difícil a veces, por cuestión del género, hablar cosas profundas. Pero... Pero Chile, les quiero contar una cosa. Nosotros, como chicos normales, comunes y corrientes, hoy, más que venir a dejarles una canción, más que venir a dejarles una alegría, también les venimos a dejar un mensaje. Creo que somos una especie de ejemplo, quizás, que cada vez estoy más bajito, no sé por qué. Creo que somos una especie de ejemplo de que los sueños, en verdad, se pueden cumplir. Uruguay es un país muy chiquito y la música ahí no es tan conocida. Y Marama pudo llegar a esto. Entonces, si nosotros pudimos, creo que cualquiera de ustedes puede. Así que les venimos a dejar esa especie de mensaje de amor. Y es verdad que estoy cada vez más chiquito, no sé por qué. Ya que soy chiquito. Y así que, bueno, canten con nosotros, que ya a esta altura vale todo. Me siento el pitufo. Me siento el pitufo. Entender que no sos para mí Me ha costado, pero es así. Es que una y otra vez intentamos para qué, si nuestro destino no es aquí. Quiero dejar de hablarte y no puedo. A veces me desespero, siempre que intento creerte. Te burlas y mientes de nuevo. No es aquí. No es así. Es que una y otra vez intentamos para qué, Si nuestro destino no escucho a mí Deja de hablar y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creerte De bulas y mientes de nuevo Pero deja de hablar y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creerte Si me hablas no resisto al contestar Aunque sabemos que a los dos nos hace mal Combinamos el amor con pasión y obsesión Y nos cuesta ir sin regresar Deja de hablar y no puedo Siempre que intento creerte De bulas y mientes de nuevo Pero deja de hablar y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creerte ¡Y baila, nena! Dicho, a ver, la mujer es chilena ¿Dónde está? Entender que no sos para mí Me ha costado, pero eso sí Es que una y otra vez Intentamos para qué Si nuestro destino Viña lo escucha arriba Deja de hablar y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creerte De bulas y mientes de nuevo Quiero dejar de hablar y no puedo Siempre que intento creerte Quiero dejar de hablar y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creerte De bulas y mientes de nuevo Quiero dejar de hablar y no puedo A veces me desespero Intento creerte y mientes de nuevo Muchísimas gracias por tanto amor Chile, Latinoamérica Esto es Málama 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 Málama